¿Tienes tatuajes? ¿Qué significan? ¿Cuántos? Tengo dos. A ver, tengo este. ¿Qué significa? A ver, baja. A ver. No, deja. A ver, ¿qué significa? Son las coordenadas de donde empecé a jugar americano. Ok. ¿Qué es? O sea, allá en... En piedras negras. Es la yard de 50 del club Águilas. Y ya. ¿Y el otro? No, ese no lo puedo enseñar. No, o sea, está en la espalda. Sí, está en la espalda. Ah, ya, ya. ¿Y ese qué es? ¿Qué significa? Significa... Es la... El equilibrio de la vida. O sea, como todo tiene que estar... Todo tiene que estar... No puedes hacer de más, no puedes hacer de menos. ¿Es lo del circulito con lo blanco y lo negro? No, es un... Es un dios griego. Ah, ok, ya, ya. Ajá. No, va, va. Y faltan más, ¿no? No, no más ya con esos. Ah, está bien. ¿Tú te lo ha hecho? ¿29 de noviembre? Sí, no. 24 de noviembre. ¿Y luego qué? O sea, ¿fueron con la autorización de tu mamá esos? Sí. Ah, ya. Sí. De mi mamá nomás, de mi papá, ¿no? Te iba a decir que no, porque... Sí, no. Está bien. No, no. No.